Largaron el especial Arenas de la Punta. Salen muy agrupados los competidores. Trata de hacer la delantera por el centro de la pista. El 8 White Girlfriend gana terreno abierto el 9 Salónico. Más abierto se viene sepeando la competidora en el 11 Disney Channel. Gana terreno por el lado y terreno de la pista el 2 Curvatón. Los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los 700 metros. Y va a haber lucha. La delantera abierta lo vienen haciendo por el lado y terreno de la pista el 9 Salónico. El 11 Disney Channel. Gana terreno por el centro de la pista y va resueltamente. Busca la vanguardia el 5 Pure Soul. Gana terreno por el lado y terreno de la pista el número 3 Cuarto Oscuro. Los competidores en los 400 metros del carril viene dominando por el centro de la pista. El 5 Pure Soul le va estirando ventaja al 9 Salónico. Viene atropellando por dentro el 3 Cuarto Oscuro. Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera. Y se va afianzando la vanguardia el 5 Pure Soul. Le va estirando ventaja al 9 Salónico. Viene corriendo abierto el último 50 metros de carrera. Fácil la vanguardia el 5 Pure Soul. Pocos metros se impone el 5 Pure Soul. Clara ventaja atropella rápidamente el 6. Whitehead desde el fondo y cruzaron el disco.